hola a todos chicos y chicas que tal vamos aquí salto y empezamos nueva serie estamos en metro 2033 la edición reducción o reboot no sé no sé cómo se llama la verdad o sea es un poco raro pero bueno creo que es una no sé que tiene algunas mejoras o que me salió muy valido en steam y quería probarlo ya que la verdad es que nunca me llamó la atención el juego y el caso es que tengo los dos en steam tanto este como el metro last night pero nunca me había llamado la atención jugarlos y como resulta que van a sacar un tercero y tal digo bueno a ver si es que realmente el juego está bien y yo me estoy perdiendo digo venga vamos a probarlo así que acabamos de configurar todo en ultra vamos a ir a la nueva partida esto que es elige tu estilo de juego supervivencia o espartano modo superviviente con munición y filtros escasos combate encarnizado y sigilo mucho más dedicado ofrece a los jugadores la experiencia original estilo survival horror de método 23 más cercana a la gestión de recursos y la intensidad del combate y espartano de ver la experiencia de combate más sigilosa compasiva en metros las naves con este estilo espartano seleccionado perfecto para jugadores desde un ritmo más rápido y más acción hay abundancia de munición filtros prefiero ir más a darle caña y tal pero soy un amante de los survival horror y la verdad es que no sabía que este juego tenía ese toque así que vamos a darle pensaba que era un juego sin más de tiros dificultad modo normal difícil comando y comando difícil su madre recomendado para jugadores de videojuegos de disparos en primera persona de nivel medio debería vigilar de cerca el consumo de munición y filtros afrontar todos los combates con extrema precaución recomendado para jugadores de videojuegos de disparos en primera persona experimentados todos los enfrentamientos presentan una serie de desafíos para tu habilidad y tácticas la munición y otros recursos deben ser celosamente protegidos de esto no puedes ver comando vamos a dejarlo en difícil ajusta la barra hasta que la imagen de la izquierda apenas sea visible ya es apenas visible o sea que pero bueno a un poquito ahí vamos a ver qué tal ostia está doble al castellano pronto nos encontraríamos con el viento urlulante y nos enfrentaríamos a las criaturas que nos aguardaran mi largo viaje llegaba a su término pero tendría el coraje la voluntad de llegar hasta el final vale artión cuando dejaste tu estación te imaginaste que acabaríamos en un sitio así sin saber si salvaríamos nuestro mundo o lo mandaríamos al infierno artión tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie a los bichos les gusta colarse aquí usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta pero entonces que estamos en un metro y que tiene esto de survival horror busca munición y botiquines en esas cajas ¿qué es eso? 840 pero qué es listo artión sígueme bien vamos allá que venía sin balas pero en este juego los enemigos que son mira por eso me gusta inspeccionarlo todo ¿quién viene? what the fuck ¿qué es eso? roll bichos puta madre wow que son ratas ratas mutantes a lo fallow pues no me quedan balas déjame que investigue un poco más porque me queda sin munición estos cadáveres no se sacan nada tío tío no me rayes estoy inspeccionando joder pues si hay bichos me va a molar más el juego de lo que creía salgamos aquí está aquí está artión lo que buscábamos adelante bullman adelante cambio te recibo alto y claro cambio no hay nada por aquí tío estamos en la torre repito estamos en la torre ha salido el grupo cambio afirmativo hemos establecido contacto ya no deben de estar lejos de la torre cambio puta no me dejes aquí solo volvemos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre ¿y ahora qué? me alegro de verlo con él ha oído ese escuche que demonios es formad un círculo si pues como vengan todos esos yo no tengo balas es lo que he hecho a mi orden ¿qué ha pasado? defender la línea ¿qué es eso loco? ¿qué hago yo sin haber jugado este juego ya? la vida nunca fue fácil en los animales pero en nuestro hogar había algo de acogedor en la rutina en ver los mismos rostros cada día pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes a que son mutantes yo acababa de cumplir 20 años y mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter un amigo de mi padre adoptivo llegó a la barricada si hostia pues ellos son mutantes pero ya bien mutados me cago en la puta y Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. ¡Vamos! Vaya nombrecito tengo. ¡Vamos, Artyom! ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso. ¿Alex? ¿Sí, Nicolai? La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Ya veremos qué opina Hunter. Podrían mover un poquito más el culo. Hola, Artyom. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Mamá, tuvimos que esperar mucho. Mi hermano está en el hospital. ¿Qué, Alexei? Estaba en la avanzada. No se permiten visitas. Piotar. Ah, eres tú. Adelante, Alex. Hola, Artyom. Lo entiendo. Pero cálmese. Bueno, yo las notas me las leeré cuando haga la edición del vídeo y tal. Así ahora el que quiera leerlas pues que pause el vídeo. Los oscuros no matan en el acto. ¿Los oscuros? Destrojan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No, no, no. No, no. No, no alcanzo. Un momento. No. Aléjate de mí. No. 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 ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Ja. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Los oscuros en el respiradero principal. Entra por arriba. ¿Qué sensibiliza lo que faltaba? Aquí hay heridos al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Hácte con un arma. ¿De dónde la cojo? Artyom, consigue un arma. ¡Esta mierda para mí! Nunca se le entran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Vosotros con metralletas y yo con esta mierda. ¿Qué hago? A la esquina, a la esquina. ¡Esta puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué flipis, ¿no? ¡Hostia! ¡Me cago en tu raza! A ver, esta mata de un disparo. ¡No! ¡No! Pues no. Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son homo nobus. El siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues sabes, te hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homo nobus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. Diez soldados curtidos en combate. Destrozados y enloquecidos. Han arrasado el puesto de guardia exterior. No puedo hacerlo. No alcanzo. Sabe Dios qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro. Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Arteon. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envío yo. Tienes toda mi confianza, Arteon. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia arriba. Y que necesitaban guardias. Me apunté a la expulsión. Por fin, tómate tu tiempo como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Eh, Arteon, no te olvides de nada. Que cuando se me olvida desactivar, desconectarme de amigos en Steam, me toca más los huevos. La gente que empieza a conectarse y desconectarse abriendo juegos. No te olvides de nada. No te olvides de nada. No te olvides de nada. ¿Eso qué había ahí? Metro 2033. Anda. Lo siento, Arteon. Esa música suena muy bien. ¿De dónde sacaste ese disco? Se lo cambié a un comandante. Hola, Arteon. No sé cómo lo aguanto. Ya me decía a mi madre que me ocurrió. Ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... Ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa? ¿Grande? Y cuando mamá vuelva, se la enseña. Entonces, va el tipo alto y le suelta. Nena, si mi esposa cocinará conmigo, sería el hombre más feliz del mundo. Dejate de tesadibroso. Y yo le diré. Quedan 50 años tardos para poder salir al final. Y él. En realidad no estoy casado. ¿Qué vienen? Pues bájate, nena. Aquí cada uno está con su historia. No hay nadie en casa. Mugre por todas partes. Porquería. La gente es basura, ¿sabes? Embusteros, hipócritas, traidores, todos. ¿Qué? ¿Me estás llamando basura? Pues, ¿sabes? Tú eres un mierda. Mira quien habla de porquería. Con esas huellas es que no es que va a dejar todo grabarles. Esa sin pensión. Que para formar una alianza y no te dejarás. Mediante la fe de tu propuesto, ambas estaciones gestionarán constantemente... ¿Estos por qué están encerrados? Ven aquí. ¿Qué? Hablar está prohibido. ¿Me oyes? Los enemigos del norte pasarán a estar controlados... Y tú, acción, deberías irte. Aquí no tienes nada que ver. La defensa del sistema de... Acción es para los... Acción es para los... Es un discursor. Las tropas de Riga ya vienen de camino. Esperamos que nuestros ciudadanos... ¡Es tan bueno el culo! Fíjate. Una buena arma hace un buen soldado. Cañón silenciador, elimina el fogonazo y amortigua los disparos. Reduciendo su dispersión al mismo tiempo, la velocidad de los proyectiles también será reducida. Lo que se traduce en menor daño. Aumenta la procesión a medida y a media y a larga distancia. Pero el arma gana es en preso y volumen. De momento no me voy a gastar un duro. En la guerra tu arma es tu mejor amiga. Otra vez borracho. Mueve el culo inútil. Puedes cambiar tus balas de calidad militar en los discos para comprar más munición para tus armas. O sea, aquí la moneda son balas guapas. Man, un 44, debido a su peso, las balas de este calibre tienen gran poder de detención, aunque los cartuchos se fabriquen en el metro. O sea, me cuesta... O sea, 40 balas me cuestan 6 de dinero, ¿no? Y estas... O es que tengo 40, es que no, no estoy muy seguro, tío. Ah, no, se compran 6. Está bajo la E, comprar 6. Tómate tu tiempo, no pasa nada. O comprar 10. Elige lo que quieras. Tú eliges. Lo he hecho. Tengo la mejor oferta y un montón de... ¿Y la armería qué es esto? ¿Y me tengo que sentir afortunado de que me des esta mierda? Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botiquines del ejército, por si acaso. Listo, amigo, ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? ¿Gasto munición si la pruebo? Vale, no, no gasto. No gasto munición. Hostia, ahora sí que he gastado. ¿Qué pasa, tío? Por culo. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto los tubos o en fotos antiguas. Hola, ¿cómo te va, Artyom? Ya, pues, de pronto nosotros tenemos un nuevo acuerdo y nos vamos a buscar. Hola, Artyom, ¿cómo estás? Vale, ya está. Hola, Artyom. Bájala. ¿Quieres un lechón? Bien. ¿Vas a unirte a la caravana? Buena suerte, entonces. Una más. ¡Artyom! ¡Artyom, aquí! Saludos, bien. ¿Estás listo para salir? Eh, sí, supongo. ¿Estás listo? Pues vamos. Si yo inventara esa cosa, me jodaría loco. Imagina que el invento tuyo es el principal instrumento de muerte. Me parece peor que sea el doctor que el quiera. Artyom, siéntate ahí. ¿Y tú, Eugene, aquí? ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos, ¿váis arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca de vez en cuando. Ja, puedo hacerlo. Pues vamos. Muy bien, suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Vamos. Que no nos pase nada. Bien, ¿estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú, Artyom! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Era la primera vez que entonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba en haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso va a ser de Hansa. ¿Cómo me gustaría montar ahí? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es Pol Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¿Qué pasa con toda mi vida? ¿Es en Sebastopolskana? En realidad, ni siquiera sería la situación. ¿Me da un ataque de pánico y se le corren? ¡Despacio, chicos! Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea Alexeyevskaya. ¡Ah, mierda! Odio ese túnel. De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos... Yo tenía más munición hace un rato, ¿no? Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Artyom, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. ¿B-B-B-Boris? Eh, ¿qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué coño? ¡Ay, cabeza! ¡Artyom! ¿Qué? ¿What the fuck? ¡Artyom! ¡Por aquí! Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuesta de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué demonios está pasando? ¡Mierda! ¡Despertad muchachos! ¡Despertad por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris! ¡Despierta! ¡Boris! ¡Mierda! ¡No! ¡Oh oh! ¡Viene algo por ahí! ¡Oh Dios! ¡Esto dispuesto! ¡No van a ver las manos! ¡Despierta! ¡Estamos muertos! ¡Tu puta madre! ¡Porsión! ¡Usa mi escopeta! ¡Ten! ¡Venga hombre! ¡Dale a la palanquita! ¡Cabrón! ¡Conserva la munición! ¡Arción! ¡Conserva la munición! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Ayúdame! Buah, tío, me voy a morir Esto es imposible, colega ¿Yo qué hago? ¿Me muevo? ¿Me muero? ¿Qué hago, tío? ¿Qué? Ah, he echado a correr Está vivo, ven aquí, rápido No uses el lanzallamas, por favor Dame una oportunidad ¡Parder! ¡Qué calor! Necesito un trago Joder La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría allí Por lo tanto, antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Hasta donde tiene la opción para guardar la partida, tío! cada vez que sale aquí el disco girando se supone que se guarda la partida no pero si yo quiero guardar de forma manual no puedo bien muchachos brindemos por nuestro amigo artión terror de los monstruos y demás aluminaciones por artión por ti demonios de no ser por ti artión nos habrían despedazado como un repollo mereces una medalla ojo al menos un poco de munición extra aquí tienes por ti por ti artión por ti de verdad eres inmune a esa mierda veamos si el vodka de hongos puede con él habrá que comprobarlo por nuestra suerte y por artión siempre es un placer verte por aquí este vodka tumba a cualquiera es una lata el túnel al mercado está cerrado y me muero de aburrimiento la sed yo también brindo por este valiente muchacho por el tío eso ha sido un error para que voy a gastar una moneda en cambiar la canción no le mis cojones se supone que a la propina no bueno gente pues como acabo de ver esto de guardado ya vamos ya más de media horita vamos a ir terminando por aquí el capítulo me está gustando el juego o sea tema de la munición yo como hablamos de survival horror pues yo que se estaba pensando por ejemplo en un dinocrisis pero no sé en tantos enemigos no sé yo si he hecho he cogido a la opción buena la de survival horror ya veríamos cómo funciona de momento dejamos por aquí y en el siguiente capítulo más y mejor así que darle like suscribirse compartirlo con nuestros amigos y nos vemos en el siguiente adiós